Los festejos comprenden cuatro días de actividades en las que están involucradas todas las instituciones culturales y los artistas aficionados de la municipalidad. Inician con la celebración del acto municipal por el aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cépedes, para luego iniciar lo que en cada espacio tienen preparado. Van a estar presentes los artistas de nuestro terreno, Yonaki Garzada como solista, va a estar el grupo Armonía, va a estar el grupo Humanae, entre otros artistas, el grupo Teatro Los Elementos, en función de amenizar este acto que tiene gran significación histórica para nuestro municipio y también para nuestro país. Ese propio día 20, en la noche, a las nueve de la noche, en las cuatro esquinas, va a estar, a partir de la gira que la Dirección de Cultura Provincial nos está ayudando para colaboración con el municipio, va a estar el grupo Buquet, que va a hacer su presentación ahí en las cuatro esquinas el día 20. Ahora, el día 21, debe estar presente a las 10 de la mañana en la Comunidad del Tablón, el grupo Hue, y por la noche, en las cuatro esquinas, el grupo Los Modos y del Centro de la Música Provincial, Rafael Lai, de nuestra provincia. Se suman poetas y el grupo Cumanay, todos están ubicados en distintos momentos y espacios. Tendremos actividades en todos los consejos populares, como los promotores culturales e instructores de arte, pertenecientes a la Brigada José Martí, que siguen haciendo sus actividades también en cada consejo popular y asentamiento de Norte de Ruño. Y, por supuesto, el domingo se va a realizar la Peña Campesina, se va a estar haciendo la actividad infantil en el Parque Infantil, y las instituciones, por la noche y el sábado, van a estar haciendo sus actividades cotidianas para todas en salud al 26, fecha muy importante para el otro municipio. Para el cierre, que será el domingo 22, las presentaciones tendrán como escenario las calles de la Municipalidad, en las que tienen participación, además, integrantes de la Brigada José Martín. Guillermo Martínez López, Notisur.